No, ella encantadora, pero yo también tiro muchas... Ustedes saben que yo hablo muchas cosas en broma y también le dije, oye, yo no tengo ni uno pero te puedo invitar al Canelo, Canelillo que ella está acostumbrada a Dubái, qué sé yo Entonces esa fue mi invitación, pero desde la broma también como, ustedes me conocen, saben que soy un poco así Ahora sí, no, mentira, mentira No conoces Canelo, Canelillo No, pero fue broma, tengo mucha estima, mucho aprecio, me quedé muy bien Bueno, hace poco igual hablaste de tu situación sentimental con Lund si no me equivoco, que en el fondo últimamente no te hemos visto pareja No, estoy feliz, no podría estar aquí, si no, no, mentira Eso es mentira No, yo creo que estábamos mucho más conscientes del espectáculo y viste que el show está bien mixto igual en el público y eso me parece muy bien, en Europa es así, o sea, es súper abierto Pero no, yo estoy feliz, soltero, estoy muy contento soltero estoy tranquilo, y como lo dije, siento que es una pega una pega en el sentido de que hay que involucrarse con tiempo de calidad con entregarse, yo ya lo he hecho harto tiempo y todo y yo estos tres años lo he disfrutado muchísimo y no sé si me quiero mover, no me quiero mover de acá estoy pasándolo bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!